A ella le pusieron Jacqueline por su fuerza, y a ella por su agilidad, a ella también porque nunca se rinde, y ella es Jacqueline porque tiene el alma de campeona. El mayor logro de los dos cicletas es inspirar a los colombianos, el nuestro es ser parte de su historia. ¿Y tú, qué quieres lograr hoy?